La extraña manía de Sebastián Córdoba al tirar penales, a que no lo habías notado. ¿Quién más? Y no es mi querido americanista Sebastián Córdoba. El jugador de las Águilas destacó en los Juegos Olímpicos por su extraña manera de ejecutar penales. Y es que utiliza ambas piernas para tirarlos. En el partido de cuartos de final entre México y Corea, Córdoba se perfiló con su pierna derecha para tirar la pena máxima. Y de esta manera vencer al arquero Boom Kyung Song. Lamentablemente, Córdoba ya había salido de cambio en el partido de la semifinal contra Brasil. Quizá eso hubiera cambiado la suerte del conjunto tricolor. Córdoba tomó la oportunidad de demostrar su talento en el partido por el tercer lugar en contra de Japón. Y es que los fantasmas de los penales en contra de Brasil tenían mermada la selección azteca. Y para retomar la confianza del grupo, Córdoba tomó el balón y ejecutó de manera perfecta en esta ocasión con la pierna izquierda. Esta no es la primera vez que Córdoba muestra tener una exquisita técnica individual en ambas piernas. Pues en la Liga MX nos ha llenado de magia en repetidas ocasiones. Y no solo lo hace con los pies, sino que también Córdoba suele utilizar todo su cuerpo y lograr anotar goles de cabeza. Yo seco sin saber aún cuál es su pie favorito. Pues todo el tiempo utiliza los dos. Ustedes díganme gambeteros, ¿Córdoba es zurdo o diestro? La verdad es que es ambidiestro. Esto quiere decir que puede utilizar cualquiera de los dos pies de la misma manera. Algo que pocos jugadores dominan. Solamente el 1% de la población puede serlo. Al ver a Córdoba hacer estas maravillosas jugadas, es imposible no acordarse del maestro Benjamín Galindo, quien utilizaba la misma técnica que el jugador americanista para cobrar los penales y los tiros libres. Galindo incluso se animó a tirar de esta manera en la final de la Copa América contra Argentina. Vaya jugadorazo tenemos en México, ¿eh, gambeteros? Es imposible no ilusionarse con la técnica individual de Sebastián Córdoba. ¿Quién será a partir del torneo Grita México el número 10 de mis poderosísimos águilas de la América? Esperemos que pronto se pueda ir a Europa a romperla en las ligas del viejo continente. Y ya que estamos hablando de ir a Europa, el América ya se puso las pilas en el tema de la lana para que Córdoba salga del club. Y déjenme decirles, gambeteros, que no está nada barato llevársela a mi diestro. Nada más y nada menos que 15 millones de dólares. Algo así como 300 millones de pesos es lo que le costaría al valiente que levante la mano por Córdoba. Prácticamente eso cuestan dos multas por defender en la Liga MX. Una tremenda locura, mis gambeteros. Que Sebastián Córdoba es un gran jugador no queda duda. Sin embargo, con esa cantidad de dinero, un club europeo puede fichar a tres sudamericanos con características similares a Córdoba. Por lo que la América debería de bajar un poco sus pretensiones y pensar en el futuro del mexicano. Y la verdad es que Córdoba se rifó en los Juegos Olímpicos. Chequen nada más sus números. Cuatro goles y tres asistencias en siete partidos. Prácticamente promedia la participación en un gol por partido. Además de ganar el trofeo al jugador más decisivo del torneo. Córdoba ya está de regreso con las Águilas de la América. Sin embargo, su participación en el duelo de las semifinales de la CONCACHAMPIONS este jueves está en duda. Por lo que probablemente reaparezca con la casaca su crema el domingo cuando visiten a los rojinegros del Atlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!